Nacen mis mejores madrugas De tu MD mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu AD ángel divino que me vino a visitar Nacen también de tu L de locura Las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar Y de tu ser nace un cielo de cometas Y de estrellas que completan mi constelación de amar Te nace un mar con MD milar Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedo escribir lo que soy tu abeceder Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía de mi amor Nace siempre simple y suavemente De tu S de silencio esta adoración por ti Nace de tu ser de ese sonido Que aún escucho en mis oídos de ese beso que te di Y de tu ser de ese sonido Y de tu ser nace un mar con MD milar Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Y puede escribir lo que soy tu abeceder Y de tu ser nace un mar con MD milar Y para escribir lo que soy tu abeceder Y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj, que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada, bendita la luz, bendita la luz es tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte del buen tino. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. 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 Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, no te digo esta Bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Bendito tus besos cerquita del mar Tu mirada, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor